Buenas tardes, mi nombre es Guido Mijrai y voy a explicarles el mito de la caverna de Platón que se encuentra en el libro séptimo de la república. Platón explica en un libro de la república lo que se llama la alegoría de la caverna. Y es la primera vez en Occidente en donde se hace una distinción entre lo que es verdad y lo que son las opiniones falsas. Entonces se hace como un símil en el cual hay unos hombres que viven desde que nacieron en un mundo subterráneo, oscuro y que están atados de pies, tienen unas cadenas en los pies, es decir, no pueden caminar y en el cuello, porque no pueden torcer el cuello, no pueden mirar para el costado ni para atrás. Esto significa que entre ellos no se ven y que solamente miran para adelante y que obviamente como están sentados no se pueden parar. Dice Platón que estuvieron así desde que nacieron. Delante de ellos ven reflejadas en una pared unas sombras y consideran estos hombres que están sentados, que Platón los llama prisioneros, y hago una pequeña digresión, esto significa que son esclavos de sí mismos, que están presos y que no salen de un mismo lugar. Y el mismo lugar es que están siempre bajo un mismo punto de vista, que es mirar para adelante sin poder mover nada. Detrás, y esta es la razón por la cual se reflejan delante esas sombras, detrás hay primero un biombo, detrás del biombo hay unos hombres que mueven objetos animados e inanimados, puede haber un animal o también puede haber objetos fabricados por los hombres. detrás de estos objetos hay un fuego, que es la luz, que permite, chocando contra los objetos, reflejar en la pared de la caverna esas sombras. Platón va a decir, estos hombres, primero, se ven a sí mismos en las sombras, entonces creen que ellos son lo que están viendo y no que tienen un cuerpo y creen que sus compañeros son también esas sombras. Esto es muy importante y poco analizado en el visto de la caverna porque siempre se tienen en cuenta solamente los objetos. Pero hay que decir que ellos no tienen siquiera conciencia de lo que son porque se ven no en un espejo sino en sombras y a su vez a sus compañeros los ven en sombras. Obviamente también en esa pared ven objetos, que son los objetos que mueven esto que Platón llama los titiriteros. Estos hombres mueven los objetos pero también hablan. Entonces escuchan un eco y toman por verdadero lo que es falso. Toman por verdadero lo que son sombras, ni siquiera imágenes reflejadas en un lago o en un espejo, sino absolutas sombras en una absoluta oscuridad. Por primera vez en Occidente alguien hace un símil para decir los hombres y cuando dice los hombres se refiere a las multitudes, a las masas. Los hombres viven bajo un mecanismo que es el descripto en este símil. Es un mecanismo porque hay que entender todo esto como un funcionamiento que es el fuego, los objetos, los titiriteros que lo mueven, las voces que son ecos, el biombo, luego los presos encadenados y las sombras que ven. Quiere decir que acá hay un mecanismo. No es que ven simplemente las sombras que son falsas, sino que hay una disposición de todo para que se pueda ver eso que es falso. Lo falso no es simplemente ver una sombra, lo falso es estar bajo este mecanismo que implica una luz artificial que es el fuego, que implica hombres que tengan objetos animados o inanimados y que los refleje. Platón no explica la razón de quiénes son estos titiriteros, sino que centra su análisis en los prisioneros. Sucede que Platón necesita mostrar que no todo se reduce a la visión de sombras y que en el mundo hay algunos, muy pocos, que pueden llegar a ver o a comprender primero que este mecanismo es falso y que hay un mecanismo. Para hacerlo Platón sin explicar cómo, por qué, dice que hay uno que se libera. Dice simplemente que tuerce el rostro, que comienza a dar vuelta a la mirada y que empieza a ver que esas sombras que consideraba verdaderas eran meros reflejos de esos objetos y con mucha dificultad y con mucha paciencia empieza a caminar y Platón dice que es un sendero ascendente, tiene una pendiente, con lo cual cuesta más subir. Todo esto es un símil para explicar la relación del hombre con la verdad y el mecanismo en el cual vive, que es el de la mentira y el de la falsedad, convencido de que lo que ven es real, cuando es falso, cuando no es verdadero. Entonces ve que esas sombras son parte de esos objetos, son el reflejo de esos objetos. Sigue avanzando y sus ojos empiezan a ser afectados por la luz y entonces tiene por momentos ganas de retornar a la oscuridad. Sin embargo, sigue ascendiendo y va a terminar viendo que estaba dentro de una caverna. La mayoría de los hombres viven en el mundo subterráneo, en el mundo de las opiniones, en el mundo de lo falso, sin darse cuenta, ignoran que viven allí, pero, como dice Platón, esos prisioneros hablan entre sí, pero en realidad hablan entre sí esas sombras, ni siquiera ellos, porque unos no se ven los unos a los otros. Y estos hombres viven en este mecanismo de la falsedad prácticamente toda su vida. Platón dice, hay uno que sale. Sale y lo primero que puede ver, nuevamente, es la sombra, para dar un ejemplo, de un árbol. Es el primer estadio. Luego puede ver el reflejo del árbol en un lago. Entonces ya comienza a formarse una imagen más precisa del árbol hasta que ve el mismo árbol. Una vez que ve el mismo árbol, dice Platón, empieza a ver todo el mundo natural, el mundo de la naturaleza que está afuera de la caverna y que está gobernado por la luz, no del fuego, sino del sol, que Platón va a asociar a la verdad, a la idea del bien. El sol sería, luego, cuando Platón sale de la imagen, del símil, de esta metáfora, para decirlo así, de esta alegoría, va a decir, el sol cumple la función de la idea que ilumina todo y de la que todos los seres del mundo natural participan. pero la verdad es la idea, es el sol. Lo que hace este hombre que sale ve ese sol y ve, en el caso posterior, Platón muestra que lo que ve este hombre es la verdad o la idea del bien que no le pertenece pero que ya no se miente porque ve lo que verdaderamente ilumina. El símil no culmina acá porque Platón se pregunta si este hombre que ha visto la verdad tiene o no la obligación de descender y explicarle a aquellos que están en la oscuridad, en el mundo subterráneo, que viven bajo el engaño. Y Platón responde afirmativamente porque este es un símil que tiene que ver con la educación. Platón responde tiene la obligación por haber visto la verdad de descender. Pero cuando desciende, así como cuando asciende sus ojos se ven enseguecidos y le resulta difícil ver porque la luz choca contra sus ojos y siente dolor así como cuando empieza nuevamente a bajar para informarle a estos hombres que se engañan también pierde la visión porque es digamos afectado ahora por la oscuridad. Entonces le resulta difícil discernir lo que hay en la caverna hasta que sus ojos poco a poco se van acostumbrando. Cuando este hombre se pregunta a Platón vaya a informarle a los que están en la caverna que se engañan Platón dice es muy probable que estos hombres quieran matarlo porque viene a desmistificar viene a descifrarles viene a explicarles el mecanismo que los hace engañar que es el funcionamiento de la caverna donde está el fuego que es una luz falsa artificial los objetos los titireteros ellos encadenados y la sombra las sombras en la pared. Entonces lo van a tomar como generalmente las multitudes toman a los que piensan a los que buscan la verdad los toman como locos como estúpidos como mentirosos pero en realidad los que están bajo el régimen del engaño son estos prisioneros Entonces Platón muestra en este símil algo fundamental que hasta ese momento nadie había establecido de este modo y es existe el vulgo ignorante que vive bajo el engaño y considera verdadero lo que es falso lo que no tiene ninguna realidad ni entidad ven sombras y por otro lado hay algunos pocos que han hecho un esfuerzo por ver la verdad Entonces Platón establece una diferencia fundamental entre lo que él llama la doxa que son las opiniones falsas y el episteme que es la ciencia el conocimiento porque no es que el prisionero que sale tiene y posee la verdad sino lo que más Platón muestra es que posee ahora el conocimiento que le permite alcanzar no totalmente pero sí en parte la verdad y ya no se engaña esta distinción es fundamental es la distinción entre la verdad y la falsedad que luego a lo largo del pensamiento filosófico nunca va a desaparecer no se engaña no se engaña